¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Yanida Costa González y yo les voy a estar presentando el proyecto de estandarización de un proceso de fabricación de muebles. Las personas que estuvieron involucradas en este proyecto es el maestro Gilberto Delgado Gómez, el maestro Gutiérrez Arenas Héctor y una exalumna Carla Susana Olivo Capuchino. Algunas de las metodologías que nos permitió realizar dicho proyecto es la metodología de Lean Manufacturing y dentro de la metodología de Facturing también utilizamos, bueno, dentro de ella está la de Kaizen, 5S, el diagrama de espagueti. Para conocer un poquito del proceso tuvimos que identificar todas las estaciones de trabajo y antes de conocerlo, el proceso que vimos que era el más viable es el modelo de diseño único debido a que en este caso es el más rentable, es el producto que es más rentable y, bueno, pues que también este nos va a permitir mejorar los otros productos que también realiza. Para iniciar, en el caso de este diseño, pasa a la trozadora, posteriormente pasa a la canteadora, después en el cepillado, posteriormente a la sierra escuadradora, a la sierra ingliateadora, a la espigadora, al escoplo, al trompo y a lo que se le llama a la materia prima pasa por lavanda, en este caso la pulidora y por último lo que es la calibradora. Sale el producto terminado pero es únicamente puro la maquilarora, es decir que el pintado y el asiento lo elabora el cliente. Después de que identificamos el proceso, aplicamos la matriz de priorización de problemas, en este identificamos, le dimos, bueno, en base al diagrama de flujo y identificamos algunos problemas que se están presentando en las estaciones de trabajo y las que tienen mayor, bueno, mayores de puntuación fueron las de los movimientos innecesarios y los tiempos perdidos. En este apartado del proceso del diseño único de la silla, solamente lo hace una sola persona. Nos comentaba el dueño que lo hace una sola persona debido a que es un proyecto que necesitan, bueno, que lo domina esta persona, bueno, y aparte también porque, pues, buscan la calidad del producto. El problema que detectamos entonces es, realiza los movimientos innecesarios para la elaboración de la silla, se le pega el costo, la entrega oportuna de los pedidos del cliente. El objetivo que se tiene es que actualmente se tiene una capacidad de 56 sillas por día, por lo que se quiere aumentar en un 20% con la mejora que realicemos en los procesos. Las metodologías que estaremos utilizando es la observación del operador, el mapeo del proceso, la matriz de priorización, el diagrama de espagueti y, bueno, la metodología de las 5 ss y el CAICE. Vamos a, bueno, cabe mencionar que como es un diseño único, representa en este caso el 10% de la producción total. Sin embargo, bueno, es un producto que presenta un alto margen de utilidad en la empresa y, este, bueno, lo que queremos que en este proyecto incorpore algunas técnicas de gestión de la producción y que podrían aplicarse para otros modelos. En esta silla consta de seis partes, que es lo que se evaluó a la hora de realizar la mejora. Entonces, vamos a empezar con lo que es el asiento. Se tiene en los recorridos que se hizo, lo que hizo el operador es de 2.64, que equivale a 161 metros. Posteriormente, es el armador, que en este caso tiene un 2, se tarda 2.98 y equivale a 139 metros. Posteriormente, pasa a lo que es el armado del rezago. Se tiene un total de 12.12 minutos, que equivale a 120 metros. Después, sigue el armado del respaldo, que se tiene 174 minutos, que se tarda 1.74 minutos. Esto equivale a 109.77 metros. En este apartado, bueno, en cada una de las áreas que observamos, vimos que cuentan con un almacén, pero este almacén lo que hacen es utilizarlo también como estación de trabajo. Y, bueno, pues aparte también tienen producto en inventario, no nada más aquí como en la parte de almacén, sino también alrededor de las estaciones de trabajo. También presentan algunas máquinas que no son utilizadas y que, bueno, es un área de oportunidad para la ubicación. Reubicación, perdón. Después, ya que tenemos el armado de las patas traseras, que se tarda 1.76 minutos, esto equivale a 112.14 metros. Después, en lo que es el armado de patas de la parte de enfrente, se tiene 1.52 minutos, que equivale a 101 metros. Bueno, aquí tenemos el total de los componentes de la silla. Se tiene un total de 12.76 minutos y equivale a una distancia de 743 metros. Entonces, lo que nos dimos la tarea de hacer una reubicación de, primeramente de las sillas en inventario y aparte de las máquinas que nos estaban utilizando, la mesa de trabajo que tenían como parte dentro del almacén, lo pusimos como la parte central en donde la mayoría de las, ¿cómo le podríamos decir?, de la elaboración de la silla, pues hace estos movimientos. Por lo tanto, podríamos decir que se tienen 55.32 metros y esto equivale a 0.95 minutos. Hicimos un mapeo de la calidad en donde lo importante es aquí estandarizar, identificar algunos métodos de medición, por ejemplo, como ayudas visuales y que también se tengan identificados los problemas para tomar dicha acción. Entonces, podríamos considerar que el operador de tener 12, de lo que hacía 12.76 minutos, ahora se redujo a 5.7. ¿Qué quiere decir? Que de 16.7 porcentaje se tiene a un 20% a un 20% de lo que se tenía considerado como parte de lo marcado como objetivo. Aquí vemos el lead time de 120 minutos. Esto se redujo a 112 minutos. Esto podríamos decir que de 56 sillas que producía, ahora se realizan 60 sillas por día. Aparte de esto, comentábamos que también implementamos la metodología de las 5 S también como parte de la distribución y se tenía que hacer algunas mejoras de la distribución. Se tuvo que capacitar al personal, se tuvo que ordenar el herramienta, la materia prima y con la finalidad de que el operador se acostumbre al orden. Bueno, pues en este apartado le agradecemos a la empresa Kiché, a la Universidad Tecnológica de Aguascalientes por habernos permitido asistir a dicha empresa y a los alumnos que también nos apoyaron en el trabajo de campo. Y bueno, pues en esta parte utilizamos estas referencias como parte del apoyo de la realización de este proyecto. Muchas gracias.